Bueno señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer otro upgrade en Infocomputer, en este caso de este Dell 7060 i5-8500 en formato SFF. Un modelo bastante pequeñito, pero bueno, realmente también tiene siempre buenas opciones para poder ampliarlo y mejorarlo en el caso que, pues bueno, queramos mejorar un poco el ordenador, pensemos que va un poco lento y vais a ver que realmente es bastante, bastante fácil. Es un equipo bastante pequeño, un poco más chiquitico de hoy día de los normales SFF, pero bueno, vamos a ver un poco cómo es el ordenador, los puestos que tiene y ya pasamos, por así decir, a las ampliaciones, que vamos a meter un SSD, vamos a meter una tarjeta gráfica low profile porque no caben otras y vamos a cambiar la memoria RAM. Y ahora mismo de memoria, no lo sé, pero vamos a intentar también meter un disco M.2, todo bastante sencillo. Pero bueno, nos ponemos con los puertos, aquí tenemos el lector de CD y DVD, que en este caso no creo que lo lleve, luego lo miramos por dentro de la placa, si lleva el adaptador y si lleva el lector. Luego aquí tenemos tres puertos USB, en este caso estos dos son 2.0 y este de aquí azulito es 3.0. Otro puerto USB de tipo C, aquí tenemos salida para auriculares, típico mini jack, para poner casco, poner micrófono, altavoce, lo que queramos y un lector de tarjetas que en este caso también está inhabilitado. Y luego el típico botoncito para encender y apagar el ordenador. Le damos la vuelta y aquí, eso sí, ya tenemos bastantes más puertos. Aquí tenemos la fuente de alimentación y la entrada de la corriente. Aquí tenemos las dos bahías para poder poner la tarjeta gráfica, en este caso tiene que ser bastante pequeñita, luego vamos a ver los problemas de delimitación de tamaño que tenemos dentro de este ordenador, porque como estáis viendo es bastante pequeño. Y aquí tenemos un montón de puertos USB. Estos cuatro de aquí son USB 3.0, estos dos son 2.0, aquí tenemos la entrada de la RJ45 y aquí tenemos dos salidas de DisplayPort. Y adicionalmente también tenemos la VGA, que es para monitores que son un poquito más antiguos y lo mismo ocurre con la DVI, que esta es la típica blanca y esta es la azul. Y luego aquí tenemos dos entradas, una para conectar tanto ratón de estos PS2 bastante antiguos y teclados lo mismo, pero ya realmente no se utilizan demasiado. Y aquí otra salida de audio donde también podemos conectar ya sea auriculares, ya sea altavoces o cualquier cosilla que queramos. Pero bueno, vamos a lo importante y es abrir el ordenador. Esta plaquita azul empujamos hacia afuera, empujamos hacia allí y empujamos hacia afuera. También lo podemos hacer así, pero bueno, como queráis. A mí me resultó más cómodo sacarlo así y quitamos la tapa. La vamos a aportar por aquí. Cuántas cosas y... Vale, pero ojo, cuidado, se me ha olvidado. Vamos a quitar también el frontal. Aquí tenemos tres pestañas, una, otra y otra. Retiramos el frontal para poder trabajar un poquito mejor. Levantamos, levantamos y levantamos. Quitamos esto y lo abarcamos por aquí. Vamos por partes. Aquí tenemos la fuente de alimentación, un poquito más alargada de lo habitual, pero dado este diseño, pues bueno, es un poco así. Y aquí tenemos los adaptadores para los discos duros, ya sea HD, que en este caso, como estáis viendo, es bastante grande. Y abajo, seguramente, es donde vamos a colocar nuestro SSD. Seguramente así o así. Vale, y aquí tendríamos el procesador y el ventilador del procesador, o sea, la refrigeración. Y aquí estamos viendo los dos puertos PCI donde vamos a poder poner la tarjeta gráfica. Y ahora me toca ver, sacar esto aquí, porque efectivamente aquí debajo es donde vamos a conectar las memorias RAM. En este caso, bueno, ya lo he sacado, pero bueno, lo cierro, empujamos por acá, subimos y ya sacamos todo este armadote. Y lo que nos queda, pues mira, las cuatro ranuras de la memoria RAM. Y aquí tenemos el puerto M.2, donde vamos a conectar este disco. Lo primero que vamos a hacer, pues, la memoria RAM. En este caso, vamos a decir DDR3 o DDR4. Tenemos dos conectadas, pero bueno, no pasa nada. Vamos a sacarla. Vale, es 8 gigas de DDR4 a 2400. Vamos a sacar las dos para que lo veáis. Y volvemos a colocar las dos. Vale. Muesca, muesca. Colocamos en este blanco. Vale. Uno por aquí. El otro por aquí. Apretamos. Solo. Y la otra, exactamente igual. Muesca, muesca. Y lo metemos. Esto lo pongo al revés. Lo metemos en su sitio. Si no está abierto esto, difícilmente voy a poder ampliarla. Vale. Apartamos esto por aquí. Lo siguiente que vamos a hacer. Esto está en cable suelto porque el ordenador ahora mismo no lleva ningún ducto duro enchufado. Pero bueno, aquí entonces los puertos SATA para conectar ya sea SSD o HDD. Tenemos NVMe con una muesca. Tenemos puerto aquí NVMe con una muesca. Fijaros. Aquí ya lleva, por así decir, la cama, como digo yo. Que bueno, es este tornillo. Que son dos tornillos que bueno, yo lo tengo preparado por si acaso. Pero en este caso nosotros solo vamos a necesitar el pequeñito. Así que lo saco y no lo pierdo porque es sumamente pequeño. Y muesca, muesca. Instalamos aquí. Y ahora con el tornillito pequeño lo apretamos sin mucha fuerza, sin pasarse. Vale, atornillado. Vale, pues aquí tenemos ya el ordenador abierto. Como veis, aquí tenemos, por así decir, una opción de upgrade, por así decir. Pero que realmente es solo, nos valdría para meter un disco HDD. Lo que, o sea, por así decir, si queremos meter un SSD, que es lo que vamos a hacer nosotros, es quitar esto. A ver, esto está abierto. Abierto, tendríamos que quitar esto, que esté solo para HDD. Y tendríamos, por así decir, dos opciones. Una, que sería, dentro de este, meter otro adaptador a su vez para el SSD, meterlo aquí, atornillarlo a su vez por estos tornillos de abajo. Y volver a colocarlo en su sitio, cosa que es un poco jaleo. Habría que ponerlo tal que así. Atornillarlo, etcétera, etcétera. Queda un poco pesadilla. O retiramos este adaptador aquí, que ya va con el otro adaptador. Y localizamos este adaptador, que en este caso nos da para dos discos SSD, pues que es bastante más fácil y es bastante más rápido. Y ahora colocamos esto aquí. Y es relativamente mucho más sencillo. Porque ya directamente colocamos agujerito, 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 agujerito. Y metemos cada uno en su sitio. Ya queda totalmente encajado. Lo metemos aquí. Y mucho más fácil. Y ahora, pues nos queda, lógicamente, conectar. Lo cerramos para que no haya ninguna movida. Encontramos el puerto de alimentación y el puerto SATA, que no sé dónde me lo he dejado. Por aquí. Y por aquí. Conectamos. Este por aquí. Y conectamos. Este podríamos conectar también otro disco duro SSD, pero bueno, no nos hace falta. Y conectamos este por aquí. Y ya tendríamos el SSD totalmente conectado. ¿Qué nos queda? Pues cambiar la tarjeta gráfica. O simplemente hacer un upgrade. Aquí tenemos low profile, low profile. Estos por dentro del espacio no tienen mucho. O sea que no todas las tarjetas low profile van a caber. E incluso esta que es pequeña va un poco bastante justa. O sea que revisar muy bien cuáles son las tarjetas o las pondremos por aquí en el vídeo para que veáis cuáles son. Porque algunas que son un poquito más grandes realmente no hay espacio. El ordenador igual lo puede soportar, pero por tema de espacio no cabe. Aquí vemos la muesca y aquí vemos la muesca. Muesca pequeña, muesca grande. Introducimos con sumo cuidado. Entra la primera. Bajamos. Cerramos la ventana. Y solucionado. Ponemos el frontal. Aquí estos tres pequeños van en la parte de abajo. Aquí. Y volvemos a colocar. Y volvemos a poner en su sitio la tapa. Cerramos aquí y ya queda totalmente cerrado. Así que subscribe, like y cualquier pregunta aquí debajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!